¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Aquí Raikre26, estoy en un nuevo gameplay del Chrono Trigger Y como pueden observar estoy aquí en la casa de Luka en el año 990 creo que es Y en el capítulo anterior cometí un gran fail, olvidé guardar partida y la madre de Luka terminó con un par de piernas menos Lo cual lamenté bastante porque tuve que reiniciar la pelea desde cuando estaba con el tipo de arena y como odio a ese tipo que tiene bastante vida Y ahora pues le pude rescatar las piernas ¿no? esta vez Y esto es lo nuevo que nos dice Y ya pues esto es el fin de la aventura ¿no? Ahora, hmm, necesito, voy a cambiar a Magus, a Luka la debería cambiar por Ayla Hmm, el problema es que resiste bastante al fuego porque ahora voy a ir a la aventura número 1 que es la de La de A ver, voy a ir en la nave Que supone que tengo que ir al solarium, luego tratar de agarrar la piedra azul y no sé que demonios O sea, sí sé lo que tengo que hacer De hecho aquí, este es el solarium creo ¿no? No, no es el solarium pero creo que cuenta No sé, no sé si sea o no, realmente no recuerdo Eh, ¿cómo desembarcaba con el...? No Supongo que no tengo espacio, aquí Vamos a ir a la casa de Luka No, ah mierda Aquí, perfecto Creo que este tipo nos daba objetos para Luka Creo que tengo que tener a Luka como primer personaje La voy a cambiar Hey Luka, me gustaría verle más Pero bueno, pero si estás viendo a Luka, hombre Bueno, te estaba seguro de que me daría más objetos No, parece ser que no, parece ser que no El tipo decidió que no Y aquí no sé, no creo que me vendan objetos No, no me van a vender Podría decirse que me podrían vender objetos Pero no me van a vender objetos El problema es que necesito objetos contra el fuego, ¿sabes? No sé si tengo los objetos suficientes como para Construir de nuevo cosas de Rubí Pero voy a intentar construir de nuevo cosas de Rubí A ver, vamos acá a ver Creo que era aquí con el de la derecha A ver si puedo construir un poco de armaduras Oh, no tengo, no tengo Bueno Dije, a lo mejor me sobran algunas Pero no tengo nada, ¿sabes? Bueno, va a ser un gran problema Bueno, ahora tenemos que ir al año 2 2.300 No sé por qué viene el 1.99 No Ok, bueno, cinemática Se está acercando 1.999 Después de Cristo Hora 13 Hora 24 4 minutos Fecha confirmada Aquí es justo cuando Lavos Hace su aparición Realmente no quería venir aquí Realmente quería ir al año 2.300 ¿Cuánto tiempo llevo esperando este momento? Esto sí, pero yo no, hombre Lavos ¿Qué vais a hacer? Luchar, huir Huir por ahora No quiero venir aquí Huir por ahora, hombre Sí, efectivamente Quería ir al futuro En vez de ir al futuro Destruyéndose A ver, bien Malita sea No me equivoqué A ver Esperen un momento Bien Tenemos Esto Por aquí más o menos Por el medio había un solarium Creo que aquí está Aquí está Creo que eso se llama el solarium No estoy seguro No, es el altar del sol No es el solarium Voy a guardar partida Ya aprendí a los comandos De Fair Shift F1 Y cosas así Yo voy a guardar desde aquí adentro Mejor El problema es que va a ser un gran problema Porque el tipo está muy poderoso Y Robo va a morir Se no era No, no Bueno, Luca Al menos tiene resistencia al fuego Que, ya Que, está bien Está bien Ok Si fallo es un contraataque de fuego Lo cual me quita 100 de vida O sea, bastante Bastante El problema es ese Como no estoy seguro Y si tuviera armaduras Que resistan el fuego Me quitarían 20 O alrededor de eso Por lo cual estaría bien Pero como no tengo armaduras Contra el fuego Pues ya vieron 600 de vidas Que me va a matar Damn 300 Gracias, hombre Y team Oh, damn No sé qué demonios hacer Vamos a darle Algo a Luca Ese Vamos a atacarle Al de arriba 3 Maldita sea Fallé Y me lanza Su ataque de fuego 27 de vida Ese me quita menos Pero, hombre Técnica No E-team Vamos a darle Uno a Magus Vamos a Oh, esto me va a quitar 370 con Magus Maldita sea Oh, es que nunca Acierto ninguna Hombre Este jefe Está muy difícil Si no tienen Armaduras Que contra el juego Están perdidísimos Yo lo intento Porque No tengo otra opción ¿Sabes? No tengo otra opción 300 Es que Imposible Imposible No Con Magus No voy a poder Con Magus Necesito Tendría Tendría que tener Muchísima suerte El problema Es que Es como una ruleta ¿Sabes? Nunca sabes Cual Va a ser El correcto Voy a intentar Revivir Y sanarlos Bastante rápido Pero Ya me la volvieron A matar Así que Y ya casi Me matan De nuevo A A Magus A ver Voy a hacer No, no, no Mayus F1 Vamos a intentar De nuevo Oh, maldasea Este tipo Me va a destrozar La vida Es que No hay manera ¿Sabes? No hay manera Porque no tengo Nada Que me ayude Contra el fuego Oh El chaleco Taván Creo que Solamente Le sirve A Luca Si Solamente Le sirve A Luca Evita Bloqueo No me sirve De nada Tiro Poder Vitalidad Magia Protege El estado Magia 6 Vamos a hacer eso Estos Creo que Ni siquiera No Estos Ni siquiera Tienen algo Que les ayude Vitalidad Quizás Les podría Dar Vamos a darle No se No se Es que Realmente No tengo Nada Defensa Magica Puede estar Bien Y de esto Pues no me sirve Nada De hecho A ver Vamos a hacer Sabe Vamos a Intentar A ver Si puedo De esta manera Es que Luca Es la única Que tiene Armadura Contra Fuego Vamos a darle Derecha No Y justo Giro Abajo Y No 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 Técnica Rayos Sanar A los Tres Falle Nuevo Es que Sabes Nunca Le acierto Un maldito Golpe Ah Porque ahora Me quita 56 What the fuck Supongo Que el anterior Traje De Le daba Más Pero No se Que demonios Oh Es que este ataque Me quita 300 No 500 Arrobo Hombre Si Hombre Yo creo Que esto No 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 Me lo Creo No Me lo Creo Ah Revivir Voy a tener Que usar Revivir Voy a tener Que usar Maxitónico O algo así Porque realmente Estoy muy hartísimo A ver Vamos a intentar A ver Vamos a intentar Ok Y ya me volvió A matar A los personajes Muy bien Ah Maldita sea Hombre Es que quita Demasiada vida Sabes Ahí voy a sanar A todos Porque No Hombre A ver Hice el ataque Primero No es normal No es normal No es normal Bueno es que Tenía el Revivir Ese extraño De Luca Pero bueno Se me Bullio No Es que El problema Es que No tengo Armaduras Importantes Es un gran Problema Sabes Es un gran Problema Ah Mierda Aquí Vamos a intentar Aquí Técnica Rayos Sanar Si es que No me matan Ya morí Y no puedo Es que no Es que no Ninguno es Sabes Ninguno es Es que Está bien Que me Haga El ataque Que Sabes Que Fallaste Pero No me Jodas Ese maldito Rayo Quita 400 De Vida Es Imposible Hombre A ver Casi Guardo Partida Mientras Muero Creo Que A los Otros Dos Los voy A tener Medio De Relleno A ver Arriba De Derecha Técnica Rayos Sanar Fallé Maldita Sea Muy Bien Ok Volví A fallar Muy Bien Creo Que Debería Haber Cambiado La Armadura Por La Que Tenía Antes Pero Bueno De Aumento Está Bien Llamarada Que Me Quita 500 De Vida Llamarada 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 No Me Jodas Bueno Robo Muerto Y Team Oh Magos Se ve Que Está Resistiendo Bastante La Magia Del Tipo Pues que También Quita Muchísimo Y Team Es que El juego No me Da Ninguna Pista De Cual Ojo De Cual Llamita Puede Ser Ven Es que Por más Que Lo Intente Moviendo La Cosa Esta Para Ver Bueno Este Puede Ser Este Puede No Ninguno Sabes Ninguno Es Me Empieza A A Faventar Ataques Que Me Quitan 300 De Vida Gracias Maldito Juego A Ver Item Max Tónico Y Ya Me Mató A Luca Ya Me Mató A Luca Porque El juego Es Así De Injusto Vamos A ver Si Me Cura No Me Curó Porque Contó Como Que Morí Item Ay Joder Siempre Me Equivoco Pues Vamos A Es Que Todos Son Fallas Hombre Todos Son Fallas Me Jodas Oh Me Jodas Hombre Oh Es Que Necesito Curarme Si o Si No Ya Murió Ah Es Que Lo Que Odio De Este Juego Es Eso Que Hay Personajes Que Te Quitan Chorromil De Vida Y Aparte No Les Puedes Dar Sabes Como Hombre Juego Gracias Por ser Un Hijo De Puta Y Es Que Ninguno De Los Ataques He Tratado De Girar Siempre Girar 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 Y Ninguno Le Acierta Porque El Juego Es Una Mierda No Me Jodas Que Este Cabrón Está Más Difícil Que Nada A Ver Algo Algo Que Puedo Hacer Que Me Puede Servir Bastante A Ver Vamos a Usar Esto Este Es Mejor Obviamente No Me Ha Fijado Otra Cosa Es Ser Inmortal Directamente Que Esto Creo Que Es Demasiado Yo Con Esto Pero Bueno Donde Esta Creo Creo Que Era Robo El Que Tenía Ese Anillo Vamos a Hablar Esto De Aportárselo Y Quitarle El Anillo Que Quiero Es Un Anillo Que Me Permite Protegerme La Magia Creo Aquí Defensa La Magia Es Más 10 Bueno 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 Más O Menos Usar Mini Tónicos Luka Ya Está Al Máximo Todos Menos Robo Yo sé Que Me Los Van A Matar A Los Otros Dos Bueno A Todos Realmente Pero Si Puedo Resistir Al Fuego Y A Sus Magias Extrañas Creo Que Puedo Sobrevivir Bastante Ahora Vamos a Intentar Hacer Esto Fallas Ok 115 Bastante Mucho Me Quito De Vida 6 No Me Lo Creo Hombre Técnica Rayo Sanar Vamos a darle Rayo Sanar A los Tres Podría Haciendo Save State Cada Que Voy A Atacar Pero No Se Si Tengo La Velocidad Necesaria Para Eso Aparte Me Está Arriesgando A Obviamente Feillar A A Voy A Intentar Hacerle Hielo A Todos A La Mierda No Las Curo Con A Ver Hielo Hielo Curando Al Fuego Claro Que Si Claro Que Si Claro Que Si Hombre Claro Que Si Y Me Van Atacar Todo Quería ver si con la magia Que los ataque a todos Podría ver cuál es el correcto Pero parece que ninguno Oh, 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 oh Creo que el único que no dio falla Fue el de la S No, 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 no Pero juego Es que el juego lo peor de todo es que Como son cinco, el juego no interactúa bien El juego no interactúa bien, ¿sabes? Como gracias juego Bien, 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 bien Por fin una que acierto Es más, chip F2 Aprovechando, ¿no? Aprovechando Ítem maxitónico Ok No, llamarada, hombre No me lo creo Ok, 68 Creí que me iba a hacer más Ah, fallé, hombre A ver, puedo Siempre puedo hacer el Esto Siempre puedo hacer eso Maxitónico Vamos a ver Vamos a ver qué tal Ok, a ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver qué tal Mmm, fallé A ver Y es que no tengo otra opción, ¿sabes? El juego no me deja Ítem maxitónico De nuevo Así hasta acertar Yo creo A ver, vamos a darle a este Creo que ya hice El de abajo a la izquierda Hice el de la izquierda Creo que hice el de arriba También, ¿no? Fallé Bien Otra vez Esto Yo creo que Así hasta acertar Un golpe Porque si no Voy a estar Fallando 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 De hecho Voy a guardar En F3 Así A ver Ah Alta sea Esto está muy difícil 20 minutos Es por fail Ok, llamarada Fallé 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 Bueno, pues solamente Me queda el de la derecha Que la cosa es Que esté en el lugar ¿Sabes? Ok, llamarada Es inevitable Que me dé Pero lo bueno es que Gracias a la magia O lo La No sé ¿Qué diablos? Oh, gracias Shift F3 Ahí Ok Y luego me vuelvo a curar Creo yo que La técnica es esa Creo Ok Ahora F1 Ok La ruleta gira Es que si no es así Creo que voy a estar Perdiendo constantemente Así que Perdonen gente Por ser un tramposo Perdónenme Y también perdónenme Por esos 20 minutos De fail Oh Oh Que bien Acerté Ok Vamos a ver Cuál A ver si esta vez Acierto O no Acierto No Fallé Ok Está bien Está bien Está bien Creo que puede ser El de la izquierda Vamos a intentarlo Puede ser el de la izquierda Lo voy a intentar Nunca pierdo nada Supongo La vida Bah Bueno Ya probamos Al de arriba Creo Al de arriba No sé si lo hemos probado Vamos a probarlo de nuevo Creo que No Probamos el de abajo A la izquierda Y luego el de la izquierda Vamos a probar el de arriba Ojalá tuviera un botón De velocidad Pero Mejor no Porque No Fallé Ok Bueno Está bien Está bien A ver si gana A ver si pierde Lo correcto es que Ahora no me acuerdo A ver De momento me acuerdo Que hice el de arriba Y el de la izquierda Vamos a intentar El de la derecha A ver si puedo A ver si el de la izquierda Así es Oh 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 Ok Guardamos partida Hacemos save state Si no es con trampas Es que no tengo otra opción Y prefiero hacer trampas A usar hacks Realmente prefiero usar trampas A usar hacks De Ay pues todas las armaduras Es lo más lógico No Pero tampoco quiero hacer eso Porque yo soy muy De vender las cosas Si veo que algo No lo utilizo ya Lo vendo Y eso Eso fue el error Que cometí Fallé Ok Ok Bien Ese fue el error Que cometí Por eso es que Me van a matar No Creo que esto fue Antes de usar El 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 maxi Ok De hecho voy a hacer save En el F2 En el F2 Por si acaso A ver Yo intenté Abajo a la izquierda Y ahora está Voy al de la derecha Fallé Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal A ver si arriba Puedo hacer algo A ver Arriba Fallé Ok Bueno Está bien Siempre Pues cae la posibilidad De fallar No Es muy probable Que sea el de la izquierda Porque Creo que el anterior Fue el de la derecha Entonces el de la izquierda Puede ser bastante probable Fallé Bueno Bueno Supongo que A veces Se caen en el mismo lugar Eso no lo sabía Si puede ser Digo Está girando Y siempre cae la posibilidad De que caiga en el mismo lugar Pero No sé No sabía Que el juego Tenía esas lógicas Ok Ok Ahí me va a hacer el ataque Que me quita como 300 de vida Efectivamente Es que si no es con hacks No Digo con trampas No puedo Sabes No 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 puedo Ahora la cosa es que No se me caben Ahí guardo Ok Vamos a usar Nunca suelen ser los de abajo Por lo general son Izquierda Arriba O derecha No Creo que nunca me ha salido Uno que sea de otro Siempre miro los botones Antes de presionar Porque nunca Nunca sabes Cuando te vas a equivocar Y vas a hacer Save state Así que Por eso es que estoy tratando De hacer save En tres botones Ok Perfecto F1 Lo dejamos No sé cuánta vida Le queda a este tipo Pero espero que le quede Poquita Ok No importa Nos ataca Oh No Oh F3 Este lo voy a dejar En F3 Porque no sé Realmente Si mi vida Va a poder Con esto Ok Se me están acabando Las posibilidades Porque claro Ya no tengo Maxitónico Solo me puedo curar Y quita Y quita 250 El ataque Entonces es obvio Que voy a morir A ver F3 Voy a tratar De sobrevivir Así Pero claro Ya no puedo Porque Mierda Ok Esto va a ser Bastante Muy difícil Quizás voy a tener Que hacer doble curación Antes de empezar A atacar Ok Vamos a hacer Shift F2 El problema Es que creo Que se me quita 350 Uy 313 Hombre Item Semitónico Gracias Voy a hacer Shift F1 Voy alternando Entre los 3 Por posibilidades Por 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 posibilidades Porque nunca sé Si voy a ganar o no Ok Me ataca Se me quita Alrededor de 70 68 Shift F1 Ah Me va a estar haciendo Ese ataque constantemente Si no lo ataco Mierda Estoy en la mierda Si Estoy en la maldita Mierda Hombre Estoy en la maldita Mierda Damn Estoy en la mierda Hombre Ok Bueno Si me hace otro ataque Estoy muerto Si Ok A ver Fuck Damn La cosa sería Salvarme De pura casualidad Que ya se muera Pero ya vieron Que no va a pasar Vamos a hacerle Shift F4 Ya Es que ya Sabes Aquí la cosa Ya es empezar A atacar A lo tonto Así Así hasta A ver si ya se muere Con dos ataques más No Fallé Ok Vamos a hacer F4 Lo bueno es que Si se muere De tres golpes más Puedo Tengo la posibilidad De 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 Fallé Bueno Extraño Ahora supongo que Es uno de abajo Ay no me lo creo A ver Es que les digo Que el juego No interactúa bien Entonces Eso es un fallo Un fallo muy grande Pero no interactúa bien Sabes Fallé Bueno Ok Según yo ya probé Arriba Por lo cual Debería ser este Se supone Ok F4 Y ahí Ya estoy muerta O mi personaje Está muerta Ah Que Según yo tenía El maldito item Para revivir No Jodí la F3 ¿Cuál es? No Estos ya están perdidos Estas dos Sí Estos dos Están perdidísimos Tendría que ser Mucha casualidad No Creo que esto va Por 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 No Creo que tienes Que tener Alguien vivo El problema Es que no sé Cual es Más reciente A ver Pues vamos a hacer Shift F3 Pues ya perdí La 3 Así que bueno Mierda Es que no me jodas No sé Que diablo Es que no me queda Otra opción Que morir Sabes No me queda Otra maldita opción Que morirme Porque es que El maldito No se muere Sabes No se muere Fuck No Estoy muertísimo Mierda Bueno pues nada Gente Fuera de cámaras Voy a tratar De matar a este tipo Porque ya vieron 30 minutos Perdiendo Contra este hombre Es que Esto está Muy poderoso Este tipo Está demasiado Poderoso Son mierdas Ojalá el tipo Que haya creado Este maldito jefe Este revolcándose En su cama Y se esté Muriendo el tipo Porque en serio Que este maldito jefe Está demasiado difícil Así que Pues nada Sin darle like Y suscribir Estaré muy bien Se los agradeceré muchísimo Nos vemos en la próxima Bye Voy a tratar de vencerlo Fuera de cámaras Porque en serio Creo que no hay Ningún otro jefe Más así de difícil Bueno está Lavos Pero Lavos no tiene Jueguitos Que te Que te van matando De chorro Cientos mil De vida Por chorro Cientos mil De vida Así que Creo que Es el único jefe Que está así Muy difícil Así que Nos vemos En la próxima Bye